Scruggler in Effect Edinson Mesa es el DJ Arriba las palmas los hinchas Que tú me lastimas Y yo te quiero en mi vida One, two, three Tú estás diciendo que yo por tu amor Estoy en tu tecido y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad Por eso yo vengo, vengo a aclarar ¡A gozar! Amor diamante Be careful next round Como en el viejo oeste Vuelve a realidad Tú me conquistaste Con salgas para enamorar Con su carrito va caminando Otra vez la historia Lo vuelve a repetir Siempre hay para quien menos tiene Un sacrificio más por venir Múeve, mueve las caderas Baila, baila mientras puedas Mueve, mueve las caderas Baila, mujer traicionera Yo creí que me querías Pero tú, pero tú Pero tú, de mí te reías Y por fin descubrí Que tan solo Te querías divertir Mueve, mueve, mueve las caderas Baila, baila mientras puedas Mueve, mueve las caderas Baila, mujer traicionera Para la famosa Catamarca Y la rioja Incoming counter Para todos mis amigos De Comodoro Riva, Riva Dalia Riva Dalia Música Amor, 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 amor Te quiero tanto Amor, amor, amor Ya no me hagas daño Amor, amor, amor Te quiero tanto Amor, amor, amor Ya no me hagas daño Paracaleta Truncado Y salimiento ¿Por qué me odias tanto Si nunca te he engañado Si tú Ya no me quieres Por favor Vete Sigue El ritmo incondible De tu grupo ¡GRABA! 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 Sol es bienvenida la mañana, tan solo yo y el cielo tan azul, en mi café, en mi radio y en mi tele, siempre estás tú. Para empezar me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así, gracias a Dios tú no puedes duerme llorando por ti. Un día sin ti es una eternidad, es un arroz que duele polvo, solo esperar la soledad. Un día sin ti es una eternidad, es un arroz que duele polvo, solo esperar la soledad. Un día sin ti. Un día sin ti. Un día sin ti. Tú estás diciendo que yo por tu amor, estoy en tu exceso y me muero por ti, pero eso es mentira, el riso no es verdad, por eso yo vengo, vengo a aclarar. Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma tristecida. ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma tristecida. Entonces, ¿pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Tú ya no sabes, no sabes ni querer. Entonces, ¿pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño? Tú ya no sabes, no sabes ni querer. Hey, y con mucho amor te canta, Neodoro Arellano, cielo, cielito gris, y para todo el Perú. Siempre juraste es quererme, amarme y ahora, te veo en otro brazo, soy de dolor, te acordarás de mis besos, mis carichas, mi ternura, llorarás amargamente buscando mi amor. Ay, 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 que no me hagas más llorar, ay, 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 que no me hagas más fríjate. Ay, 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 regresa mi amor, ay, 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 te lo pido mi amor. Ay, 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 ay. Mira, mira, esta cambie si la gozo, oye, este ritmo canencioso, mira, mira, este baile es contagioso, oye, 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 Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás, si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir, toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, mueve, te renueve sin tirar la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, gira, 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 gira de locura ¡Yepa! ¡Y otra vez! ¡Vuelve! ¡Tu onda! ¡Tu! ¡Tu! Hoy de nuevo al amanecer, recordé lo que pasé junto a ti Ya me has dicho por qué, me has dejado tan solo aquí A Dios siempre le pido, que te haga entender Porque sueño contigo, y sin ti yo moriré Edilson Mesa, eres el DJ El DJ, Edilson Mesa Te esperaré, que vuelvas Con la frontera y la mirada al viva Por tus mentiras Me pasarán más días Para que se sepa que tú me mentías Que tú me fingías Ya de esto cambiaré Verás que tuve la razón Y aunque me intenté retener Ya nunca más te esperaré Esperaré, esperaré Que te vaya bien Por tu bien, por tu bien Ya no te veré Por fingir, por fingir No serás feliz Esperaré, esperaré Que te vaya bien Esperaré, esperaré Solo me queda pedirle a Dios por ti Nada es igual Miro su puna Y está vacía Y hoy cargo tanto dolor Si Dios me llevó Lo que más quería Sé que donde estés Te recordaré Como un angelito Que al cielo se fue Cuídalo Señor Siempre por favor Sé que junto a vos Jugando está Me desperté Un día Y a mi amada Yo abrazaba Sobrando al cielo Mire Y a Dios pregunté ¿Por qué te llevaba? Nada es igual Miro su luna Y está vacía Yo encargo Yo encargo tanto dolor Sé que donde estés Sé que donde estés Te recordaré Como un angelito Que al cielo se fue Cuídalo Señor Siempre por favor Siempre por favor Sé que junto a vos Jugando está El pichaje El pichaje El pichaje El pichaje El pichaje Tu grupo Siflón Hoy Vuelvo a recordar Aquellos momentos Junto a ti Junto a ti No puedo olvidar Eres una sombra De mi amor De mi amor Te fuiste de mi lado Dejando la ilusión Que triste y desolado Se sintió mi corazón Por ti Búscame Por favor Amame Como ayer Entrégate Con amor Quémame Con tu pasión Quémame con tu pasión Con tu pasión Música Música Marzator Ole que ole Ole a tu Ole doy yo Mamita Hoy Hoy Vuelvo a recordar Aquellos momentos Junto a ti Junto a ti No 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 puedo olvidar Eres una sombra Eres una sombra Eres una sombra De mi amor De mi amor Te fuiste Te fuiste de mi lado Dejando la ilusión Que triste y desolado Se sintió mi corazón Por ti Por ti Búscame Por favor Amame Como ayer Entrégate Con amor Quémame Con tu pasión Búscame Por favor Amame Como ayer Entrégate Con amor Quémame Con tu pasión Con tu pasión Con tu pasión Me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorarme No de ti Yo de ti Me enamoré Y te creía Pero amarte Justo a tiempo Me salí Y ahora que Todo pasó Estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora Casi Soy feliz Y ahora que Todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora Tanto Soy feliz Que no te Que no te Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué tus brazos me perdí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó Mientras con él yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Mientras con él yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir y ahora canto y soy feliz DJ DJ Pensando en ti me puse a llorar Por todos los momentos que te hice sufrir Pero al mirar tus lindos ojos Y tus labios rojos que tanto yo besé Ya quisiera detener el tiempo en un instante Y seguir escuchando tu dulce voz Ya quisiera detener el tiempo en un instante Y seguir escuchando tu dulce voz Y seguir escuchando tu dulce voz Y siempre para adelante Y siempre para adelante Con mucho amor Y odoro arellano Cielo, cielo gris Y para todo el Perú Para toda la gente linda de Huarochirí Y siempre para adelante La vuelta por Sua y gancha Gán de Perú Hoy me voy lejos de ti Hoy me voy lejos de ti Porque no nos comprendemos Hoy me voy lejos de ti Porque no nos comprendemos No quiero vivir a tu lado Porque dudas de mi amor Son culpables tus celotontos Que me obligan A alejarme de ti Eso, 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 eso Y la gente linda en Italia, Roma Gán de Perú Y para toda la linda chiquilla del Huarochirí Música Me enamoré de una chiquilla, me enamoré yo sin querer Ella aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer Me enamoré de una chiquilla, me enamoré yo sin querer Ella aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer Pues ahora es mi mujer No me deseo lo que diga, solo lo que diga Te quiero chiquilla linda y eres mi amor No me deseo lo que diga, solo lo que diga Te quiero chiquilla linda y eres mi amor No me interesa lo que diga, te quiero chiquilla linda Y la gente de Chosica, Ricardo Palma Y la gente de Laraos, Guanza, San Pedro de Castam Cocachacra, Matucana y San Mateo Vos se baila con siempre, todo eres yo Y al recordar tu dulce voz, la sorpresa de tus labios Me pongo a llorar Anoche te he vuelto a soñar, mi corazón se agrede en tu amor Anoche te he vuelto a soñar, mi corazón se agrede en tu amor Y así pasaron los días y no sé cómo olvidarte Recordando a cada instante, en la de tu silencio mía Recordando tu dulce voz, la sonrisa de tus labios El aroma de tu cuerpo, me pongo yo a llorar Eso no es hoy Salud para Danilo Robles Y Winner Pica Ego y yo Perú Churilo y Sayam Eso no es todo Y es el ritmo inconfundible del cielo gris Por siempre Pídate Y ya no llores, corazón Y la gente linda, del norte Y la gente linda, del norte Y un guionito, chivote Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón Todo malo tiene remedio Solo la muerte no tiene Todo malo tiene remedio Solo la muerte no tiene Y nos vamos a la bodega Muchas gracias Se despide Su DJ Edinson Mesa Chao No, 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 no.